¡Hola, hola! Bienvenidos una vez más al canal y a la Universidad de las Artes en Cuba, Isa. Estoy súper emocionada porque pueden ver este video porque voy a estar compartiendo con ustedes mi primer día de clases aquí en la universidad. ¡Bienvenidos al mirador! Mi primer día de clases aquí en la universidad y también mi testimonio de cómo fueron los exámenes de ingreso y cómo sentí la mano de Dios guiándome en cada paso. Espero que este video pueda ser bendición y lo quiero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! que busca la formación de profesionales con la música con un alto sentido de responsabilidad. Ya estamos aquí. No, 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 no. A ver, antes de continuar les explico. La Universidad de las Artes, única en su tipo en la República de Cuba, fue fundada como Instituto Superior de Arte en 1976. Y bueno, no les voy a contar la historia, pero solo quería explicar que dentro del campus de la Universidad hay varias facultades porque no solo se estudia música. Está la Facultad de Danza, Teatro, Artes Plásticas, Circo, La Fanca, y entre otras, ese día lo que hicimos fue una especie de excursión para conocer las demás facultades, que por cierto, excursión fallida, porque las que encontramos estaban cerradas y nos perdimos un poco, pero bueno, se dice el intento. Estamos aquí dándole el tú por el lado. ¿Pero dónde está Rachel? Está bonito para tirar esa foto. Vamos a tirar una foto ahí. Estamos entrando a la Facultad de Danza. No sabemos si es. Larenalina, una foto de la Facultad de la Recultad 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 de la Recularidad. ¿Para qué se quiere entrar? Olvamos a escuchar una foto en la Facultad de la Recultad. Es lo que me ha sacado, una foto en la publicación. Nos fue casi todo por cierto. Y volvimos a estar en la de musica. Nos tocamos en el adelante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque necesitas un mapa Hay una que está después de la cazada Se cae el rayo primero Sigamos los pasos Ya que si el rayo se cae es como para el lado Entonces es La del espíritu aventurero Gracias Ella va para la sombra Estoy esperando la misma contaminación Qué rico Yo lo estoy Dale Blancanieve Y vienen los pajaritos 25 más 35 No, no, 35 Estamos ahora en la Facultad de Artes Flasquales Estamos aquí de Artes Flasquales Donde se grabó también la presentación de Tiene mucho ruido Se abrieron las puertas Metamorfosis Se me hicieron ruidos Graves ruidos En la vacuna ¡Y hay café! ¡Qué bonito! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Me han quedado! ¡Déjame, no! ¡Vadá, no! ¡Muchas! Bueno, y ya llegamos a la parte del testimonio Y quiero comenzar contándoles por qué Las pruebas de ingreso fueron a principio de este año Del 4 de enero creo que al 8 o 7 de enero O sea, no recuerdo bien Fue del martes de la primera semana de enero Hasta el viernes Y esta universidad O sea, la Universidad de las Artes en Cuba El ISA Es la única de su tipo en nuestro país O sea, es la única universidad de artes aquí en Cuba Tiene extensiones filiales No sé cuál es el concepto correcto En otras provincias Pero en sí, la única de su tipo Todas pertenecen a esta universidad Que es la única que hay en el país donde se estudia arte O sea, música, danza, artes plásticas, teatro Todo lo que tenga que ver con arte Pero para entrar, obviamente, son con pruebas de ingreso Como en todas las universidades, por supuesto Y tengan en cuenta que las pruebas de ingreso son eliminatorias Porque se van haciendo primero Te hacen primero la prueba de tu instrumento Por ejemplo, yo voy a hablar de mi experiencia en las pruebas de música Te hacen la prueba de tu instrumento Y luego si pasas ese examen Si coges más de 95 la prueba de tu instrumento En base a 100 Es que te dejan hacer los otros exámenes de ingreso Que son historia, armonía, en fin Todo lo que tengas que hacer después Pero van a ir eliminando Si pasas este examen es que tienes derecho a hacer este examen Si pasas este es que tienes derecho a hacer este Y así Y entonces al final de todo Para poder optar por la plaza Tienes que tener un acumulado de más de 95 puntos Para optar por plaza O sea, imagínate que vengan dos plazas Y hay 10 gente con más de 95 puntos Esos entonces son los que más puntos tengan de esas 10 personas O sea, es un poco complicado Imagínense cómo es Bailín Y Bailín estaba súper, súper, súper ansiosa y nerviosa con estos exámenes Porque realmente, o sea, es complicado Yo creo que todo lo que pasamos por esto Incluso exámenes de ingreso para encoger cualquier otra carrera Pasamos por el estrés este de que si voy a lograr aprobar los exámenes de ingreso Y bueno, por ahí es cuando entra Dios en la ecuación Y yo recuerdo que está todo Yo me pasé el año pasado Todo noviembre y diciembre Noviembre porque fue mi graduación, recuerda que fue Yo lo puse por aquí en el blog también Y todo, Dios estuvo en cada detalle Y luego diciembre Que generalmente la gente se va de vacaciones La gente se va a disfrutar fin de año Yo sí, Bailín disfrutó fin de año Pero estaba metida en los libros y en el violín Porque tenía la primera semana de enero prueba de ingreso O sea, el año pasado yo no tuve el fin de año básicamente Y entonces yo recuerdo incluso Que yo estaba súper preocupada Estaba estudiando diez mil cosas Tratando de estudiarlo todo lo más que podían Porque era Recuerdo que hice una guía de historia de como 50 páginas Historia de la música Porque tenemos pruebas de historia de la música universal Historia de la música cubana Y Bailín estaba allí con todas las audiciones Con toda la gente que hayan hecho prueba de ingreso Me puede confirmar aquí cómo se siente Y bueno En todo el medio de mi preocupación Recuerdo que se hace en la iglesia La comida de fin de año La típica comida de fin de año Donde todos vamos a comer a la iglesia A disfrutar que va a cerrar el año Disfrutar entre hermanos Y recibir el año nuevo En fin, yo creo Yo recuerdo que fue un miércoles Creo que fue el miércoles 29 Me recuerdo bien la fecha Pero sé que era un miércoles El último miércoles del año 2021 Y ahí estaba Mailín Yo fui Y yo recuerdo Yo estaba tan nerviosa Por el examen Que yo no comí nada O sea Básicamente no comí nada Y yo estaba allí Recuerdo que todo el mundo subió Todo el mundo estaba comiendo Qué sé yo Y Mailín bajó Se quedó en el templo Porque yo no tenía ganas de comer Y recuerdo que estaba orando Y básicamente llorando Del estrés O sea Estaba orando y llorando Y el pastor Me vio orando Y recuerdo que me sentó Y se puso a hablar conmigo El pastor Sepúlveda Y me puso como que Yo creo que el Señor Lo he usado tantas veces En mi vida Como para A momentos específicos Para hablarme A través de Él Y en esta conversación Que tuve con Él En que En que estábamos hablando De cómo me sentía A las pruebas de ingreso Y contándome su experiencia Como estudiante De cómo necesitamos Dejarlo todo en las manos de Dios Hacer lo que nosotros podemos Pero confiar en que Dios Hará el resto Sentí que estaba como En la historia de De Ana con Elí Cuando Ana Estaba pidiéndole a Dios Por un hijo Y viene Elí Y le dice Oye Pero cómo tú borracho Vas a venir Ante la presencia del Señor Y Ana como estaba llorando Le dice No señor El problema es que Yo he venido Porque El deseo de mi corazón Es que el Señor Me conceda un hijo Y Elí le dice Como ven paz hija Y el Señor te concederá Lo que tú has pedido Dice que Ana Se fue tranquila Volvió a comer Se fue feliz Porque ella Había creído en su corazón Que Dios Había concedido Su petición Y que Dios Le daría un hijo Y cuando pasan los años Ana vuelve A donde está Elí Y trae a Samuel Y Entonces Ella hace una de las oraciones Que más me gustan De la Biblia Y que marcó Un punto decisivo En esta parte de mi vida Cuando yo estaba En plenas pruebas De ingreso Y quiero compartirla Con ustedes Se encuentra En el capítulo Número 2 De primera de Samuel Y para no leerlo completo Porque está Hermosa la oración Y me gustaría Que tú la pudieses leer Luego Completo Te voy a leer El versículo 1 Y versículo 2 Y Ana oró diciendo Mi corazón Se regocija En Jehová Mi poder Se exalta En Jehová Mi boca Se ensanchó Sobre mis enemigos Por cuanto Me alegre En tu salvación No hay santo Como Jehová Porque no hay Ninguno Fuera de ti Y no hay refugio Como el Dios Como el Dios Como el Dios nuestro O sea Ana reconoció Que no hay nadie Como Dios Y a través de la oración Dice así como que Dios es el que da fuerza A los fuertes El Señor Es el que bendice Y el que enaltece Él es el que El que da fuerza Cuando nosotros somos débiles El Señor es el todopoderoso El Señor es nuestro refugio Y yo recuerdo Que yo me adueñé Ese día De esa oración Recuerdo que Llego a Al examen de violín Y mi reacción era Papá Haz lo que tú quieras Conmigo Pero por favor No me abandones ahora No me dejes allá Dentro sola Yo quiero que tú entres Y que pase lo que pase Ellos puedan Sentirte a ti Que cuando yo toque Ellos puedan sentirte a ti Bueno Pasé el examen de violín Y a partir de ahí Pasé el examen de historia Pasé el examen de armonía Y el Señor Fue haciendo O sea El Señor fue Manejando todo Como Él solo Lo sabe hacer Y he podido ver Las manos de Dios Moviéndose tan poderosamente Sentí esa semana Que Dios Que Dios estuvo conmigo Que Dios No me abandonó Ni un segundo Y es que cuando uno Se pone las manos de Dios No importa si es un examen De ingreso No importa si es una cosa pequeña Si es algo demasiado grande El Señor está ahí Y el Señor Se preocupa por nosotros Y yo sentí la mano de Dios A cada instante Aún con mis inseguridades Aún con mis miedos El Señor se hizo presente Y lo pude sentir Y recuerdo Ya después Cuando pasan las pruebas de ingreso Que pasa como un mes Cuando no habían dado Las notas de los exámenes todavía Y uno todavía estaba En esa En esa pequeña incertidumbre De si habías Obtenido plaza o no Porque tú puedes haber Aprobado los exámenes Y que puedes haber pasado Los exámenes Pero está después De saber si tienes plaza o no Porque mucha más gente Se presentaron Y mucha más gente También aprobó los exámenes Y recuerdo que hubo Ya era viernes por la noche Y yo estaba como que Había pasado un mes Y yo no tenía ni idea De lo que había pasado Con los exámenes Y yo estaba súper nerviosa Y yo le decía Señor Me recuerdo que estaba En la placa de mi casa Que es cuando siempre Tengo esas luchas con papá Y esas conversaciones Con él en plan Señor Ya yo quiero saber Qué pasó con los exámenes Papá por favor Ayúdame a confiar Y a descansar En que tú tienes Todo bajo control Recuerdo que bajando De ahí Me llega un mensaje Con el listado De los exámenes O sea Con el listado De las notas Del escalafón Y cuando voy A la parte De la plaza de violín Porque es por plaza Se divide por instrumentos Cuando voy A la parte de violín Que es mi perfil El número uno Era Maylin y Rivas O sea Fue como que O sea Yo no lo Yo no lo Hasta hoy No lo puedo creer Todavía Yo creo que fue O sea Fue todo Dios Y creo que Así me ha pasado Siempre Que aún con todos Mis miedos Que aún con todas Mis inseguridades Aún con todas Mis debilidades Cuando ponemos Nuestra vida Y lo que tenemos En las manos de Dios Él se hace Extremadamente presente Él se Él se Él se Se glorifica En nuestras debilidades Y el Señor Se hace presente Cuando nosotros Reconocemos Que no podemos Y le decimos Jesús te necesito Él hace presente Su poder Y su poder Se manifiesta Y su gloria Se manifiesta Grandemente En nuestras vidas Y a través De esta experiencia Quiero compartir Algunos Algunos puntos contigo Número uno Dios sigue Haciendo milagros Y cumpliendo Sueños Si se te había olvidado Quiero recordarte hoy Que tú eres El tesoro preciado De Dios Lo que a ti te importa A Dios le importa Lo que a ti te preocupa Eso que te quita el sueño A Dios le importa Tú eres demasiado Importante para Dios Tus sueños Son importantes Para Dios Todo eso Que tú piensas Que no tiene salida Tus problemas Que tú piensas Que a nadie más le importa A Dios Si le importa Y tú eres El tesoro preciado De papá Él te ama demasiado Y tiene planes Para ti Mucho más grandes De lo que puedes imaginar O llegar a pensar Así que Pon todo en las manos De Dios Y cuenta con Él En todo lo que hagas No importa si es grande O pequeño No importa si es un problema Una prueba de ingreso O lo que sea Cuenta con Dios En todo Y verás su mano En todo Número dos Confía en que sus planes Son fieles y seguros Que Él tiene el control De tu vida De tu futuro Y que nada Escapa de su mirada Eso es algo Que tenemos que aprender Muchas veces Nosotros tratando De controlar la situación Pensando que sabemos Lo que es mejor Para nosotros Tomamos decisiones Que nos llevan A situaciones Que después Nos sentimos como que ¿Qué hacemos aquí? Y la realidad es que Si alguien sabe Que es lo mejor Para nosotros Es nuestro Padre Que nos ama Así que nosotros Podemos confiar tranquilos Nosotros no tenemos El control del futuro Nosotros no tenemos El control ni siquiera De nuestra vida Pensamos que controlamos Nuestra vida Cuando ni siquiera No sabemos Lo que va a pasar mañana Pero Él si tiene El panorama completo De todo lo que va a pasar Y Él tiene el poder Y Él tiene el control De tu vida Así que puedes descansar Confiado En aquel que jamás Guía a su cielo Por otro sendero Que el que ellos mismos Escogerían Si pudiesen ver El fin Desde el principio Número 3 Alaba su nombre Vive para honrarlo Sé un testimonio vivo De su gloria Cuenta a otros Lo que Dios Ha hecho en tu vida Decide hoy Con tu vida Y con todo lo que hagas Glorificar el nombre De Dios Alaba su nombre En cualquiera Que sea tu situación Y te aseguro Que verás La gloria de Dios Manifestarse Grandemente En tu vida No sé lo que pasará En el futuro No sé los planes Que Dios tendrá Conmigo aquí Pero estoy agradecida Porque El Señor Escuchó mi oración Y estuvo A cada paso Del proceso Y sé que lo seguirá Estando Así como estuvo Conmigo Él estará contigo Independientemente De cual sea Tu situación Independientemente De cuan brusco Parezcan los cambios O cuan grande Parezca el problema Él está ahí Y a Él le importa Tú le importas A Jesús Así que descansen Tranquilos Porque el Dios El Rey del Universo Tiene tu futuro Y tu vida En sus manos El Rey del Universo Gracias.